¡Tucutún! ¡Al ritmo de tu corazón! ¡Tucutún! ¡Tucutún! ¡Ja! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Tilín, tilín, tilín ¡Qué rico los helados! De chocolate y cereza Con salsa de frambuesa Con trocitos de fresa ¡Qué rico los helados! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Relleno de caramelo Como caído del cielo Es un conito de hielo ¡Qué rico los helados! ¡Qué rico los helados! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Tilín, tilín, tilín ¡Qué rico los helados! De naranja y melón Y zumo de limón Para calmar el calor ¡Qué rico los helados! ¡Qué rico los helados! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Para alegrar el día Quiero uno de sandía Con salsa de alegría ¡Qué rico los helados! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Tilín, tilín, tilín ¡Qué rico los helados! Todos a darle un bocado De un mordisco lo acabo Para este día soleado ¡Qué rico los helados! ¡Qué rico los helados! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Un helado para mí Un helado para ti También para compartir ¡Qué rico los helados! ¡Qué rico los helados! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Tilín, tilín, tilín ¡Qué rico los helados! Tilín, tilín, tilín Llegaron los helados Tilín, tilín, tilín ¡Qué rico los helados! Dale like si te gustó este video Y no olvides suscribirte para más videos, juegos y canciones ¡Bailar contigo es Tuku genial! ¡Tuku Tún!